Y una vez sabéis esto, os preguntaréis, ¿cuánto dinero estás ganando tú ahora mismo? Bueno, esto puede ser algo realmente confuso, porque no se puede sacar un número exacto, pero vamos a hacer unos pequeños cálculos. Como sabéis, tenemos dos formas de ganar dinero dentro de Crazy Hands. Una con el farming, con todos los NFTs que vayamos farmeando, y otro con el ranking PVP, ¿vale? Entonces, ¿cuánto gano ahora mismo farmeando? Vamos a sacar una media de lo que estoy sacando yo ahora mismo, podemos irnos por aquí a mis objetos, a...